Ella baila sola con cuores sin ganas Ella tiene prisa de otra mañana Y ahora su sonrisa delgada dispara Otra carretera al medio de la nada Cantar Para ser tu cielo me crecieron alas Para ser tu suelo amor y esta mañana Para hacerte el aire latí en tus besos Para ser tu imagen rompí el espejo Era una mujer que bailaba sin parar Burlaba su drama de mujer mortal Dale que jodés, dale que querés Tus perezas no olvido con vino de ayer Caminaste lejos, volaste tan alto Y al sordo polvo susurraste tu canto Hiciste del dolor una danza, un tango Fingiste con astucia el último acto Cantar Para ser tu pena me sobra tu alma Para ser tu amante me sobra tu amor Para ser tu reina me sobra corona Para ser fuego falta revolución Caminaste lejos, volaste tan alto Era una mujer que bailaba sin parar Burlaba su drama de mujer mortal Dale que jodés, dale que querés No esperes al olvido con vino de ayer Era una mujer que bailaba sin parar Bailaba su drama de mujer mortal Dale que jodés, dale que querés No esperes al olvido No esperes al olvido No esperes al olvido con vino de ayer No esperes al olvido